¡Vamos, Morsa! ¡No te vamos a dar la pinche lagartija que hay ya! ¡No se mueven! ¡No vas a ponchar la barba con tu barba en el balón, güey! ¡Qué buena encuesta de balón, güey! ¡Ay, primo! ¡Sí, güey! ¡Avanzas el culo! ¡Avanzas el culo! ¡Avanzas el culo! ¡Junior, ponte el balón, pues! ¡Por ahí está, Junior! ¡Eh, está de qué lado, pendejo! ¡Qué cita! ¡Allá nos está, Ira! ¡Allá nos está, Ira! ¡Tample! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡EH! ¡Órale, Wichio, echele mierda para él! ¡Solo, bucho! ¡Eh! ¡Mucho, bucho, bucho! ¡Bucho, bucho, bucho! ¡Vamos, bucho! ¡No voy! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no!